¡Soy la luz de la luna que atraviesa la oscuridad! ¡Mi sangre hierve hasta el día de mi muerte! ¡Matar a todos de una vez! ¡Mi beso te concede la inmortalidad o la muerte! ¿Quieres hacerte amigo de enana? ¡Por honor! ¡Los demonios se bañarán en su sangre! ¡La luz pertenece a los justos! ¡El gusto es mío! ¡Salgamos a relajarnos! ¡Salgamos a relajarnos! ¡Gradamore! ¡Objetivo en la mira! ¡Espéralo! ¡La caballerosidad es muerto! ¡Y yo la reviviré! Oraciones sanadoras para ti Deberías avergonzarte por no confiar en ti mismo ¡El hijo del dragón está de vuelta! Señor, ¿cuál es tu orden? ¡Listo! ¡Vamos! ¡Yo te protegeré! ¡SHADOKIRU! ¡Déjame despejar el camino para mi maestro! ¡Soy la hija de Northern Vale! ¡Sue la hija de Northern Vale! ¡Sue la protegeré hasta mi último respiración! ¡No hay tiempo para charlas! ¿Dónde está mi objetivo? ¡Elimina toda la injusticia del mundo! ¡Probando! ¡Alfa está en línea! ¡Tienes buen gusto! ¡Luchen! ¡Luchen por la respuesta definitiva! ¡He estado esperando demasiado tiempo! ¡Es hora de que haga mi entrada! ¡Bienvenido a mi castillo, mi amigo! ¡El baile de los cisnes! ¡Es tan elegante y encantador! ¡Ahora de observar a los hermosos! ¡Ahora de observar a los hermosos! ¡Catatat! ¡La urología es mi oficio! ¡Digi es mi nombre! Aliméntense, destruyan y conquisten Es hora de que pagues Bueno, es mi trabajo proteger a la osita El amor y la esperanza son los dos mayores inventos Todo envuelto en llamas Urano ha despertado Vamos a jugar juntos Vamos Dexter, es nuestro espectáculo Mi magia fluye tan libremente como los vientos Ven y únete a mí en el mundo de mis sueños No one can escape my iron fist No one can escape my iron fist No one can escape my iron fist Nací con talento Préndeme fuego y atravesaré la batalla Todavía las espadas corren profundamente Las rocas no necesitan protección contra la lluvia El fuego de la batalla nunca se extingue Para mí, la diversión es lo único que importa Tengo un corazón de luz Por eso, no temo a la oscuridad La bondad es el camino más seguro a la ruina La bondad es el camino más seguro a la ruina Contempla las estrellas y busca tu camino Cuando el cuerpo sufre, el espíritu florece Puede que no sea un hombre culto, pero conozco mis oficios Entre los planos existe el equilibrio Para el cual fui hecha Siempre en el camino Mi martillo está a tu disposición Soy la encarnación de la venganza Regálales una probada de dolor El cielo nocturno lo dice todo El amor verdadero es como la sangre Un pensamiento para extrañarte, otro para odiarte Espero que sean más fuertes que yo Me llaman héroe porque salvé a mi nación de desmoronarse ¡Vamos! 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 Hola, mi amigo Escucha el sonido de la nieve Esta tierra es nuestra patria ¿Cuál será su destino? ¡Veo muchas presas! ¡Búsculos de hierro! ¡Huesos de acero! ¡Vamos! ¡Todos perecerán por mi espada! ¡Mi misión es proteger vidas! ¡La noche blanca! ¡El amataz comience! ¡Franco tirador listo! ¡Dame un objetivo! ¡Eita! ¡La combinación perfecta de poder y magia! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tres mil mundos! ¡Eres un solo enemigo digno! ¡Seré la espada en tus manos! ¡Soy el poder de la luz encarnado! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! ¡Ah! ¡La desesperación es un castigo para los no muertos! ¡El ninja más fuerte ha llegado! ¡Laarmada! ¡Crecen poderosos robles de pequeñas mellotas! ¡Kimi! ¡A luchar! ¡Suscríbete! ¡La magia es mi vida! ¡Que la sangre de mis enemigos fluya de mi danza! ¡Los mares del sur son mi dominio! ¡Dolor es mi mayor regalo para ti! ¡Experienza la eufonía del sufrimiento! ¡Ah! ¡Diez años de encarcelamiento! ¡Ja! ¡Hago lo que quiero hacer! ¡Es hora de ir a Herubito a divertirse! ¡Solo el amor y la noche son eternos! ¡El océano! ¡Resulta nuestro hogar! ¡Es lo que somos! ¡La arena se levanta cuando doy la orden! ¡El dolor es la prueba de que sigo vivo! ¡Golpe por golpe! ¡Golpe por golpe! ¡Soy la luz de la luna que atraviesa la oscuridad!